Si me bate fuerte el corazón Estoy perdiendo mi razón y me pierdo dentro de ti Y si es más que una emoción, es que un mundo que no sé Es la vida que no abraza, es la fuerza que me da Para tenerte en mis brazos, oye por la eternidad Si me bate fuerte el corazón, no es por esto reggaetón No más lágrimas y dolor, esto es su grande amor Estoy perdiendo la razón, la capella es su de mí Vivo esta sensación, que mi cuerpo quiere de ti Esta noche vola via, pero no me quedo aquí Es una noche de follia, prendo todo lo que da Si me bate fuerte el corazón, no es por esto reggaetón No más lágrimas y dolor, esto es su grande amor Si me bate fuerte el corazón, no es por esto reggaetón No más lágrimas y dolor, esto es su grande amor Estoy perdiendo la razón, mi cuerpo su de mí Quizás más que una emoción, el mío cuerpo quiere de ti Y no permanecerá tu mano, damme todo lo que hay Esta noche sabré mía, hoy es por la eternidad Si me bate fuerte el corazón, no es por esto reggaetón No más lágrimas y dolor, esto es su grande amor Si me bate fuerte el corazón, no es por esto reggaetón No más lágrimas y dolor, esto es su grande amor No más lágrimas y dolor, esto es su grande amor No más lágrimas y dolor, esto es su grande amor Gracias por ver el video.